No te pierdas este increíble vídeo en Timmelapse del Monasterio del Escorial. Sumérgete en la precisión y atención al detalle que se ha puesto en esta recreación utilizando más de 36.000 bloques de construcción en el juego. Descubre la importancia histórica y cultural de este monumento emblemático, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este vídeo hemos capturado la esencia y el esplendor de esta magnífica obra arquitectónica, destacando su belleza desde diferentes ángulos y perspectivas. Nos hemos enfocado en honrar y respetar la grandeza de esta construcción, buscando recrear cada detalle con dedicación y admiración. Te invitamos a sumergirte en la majestuosidad del Monasterio del Escorial a través de esta recreación detallada. Contempla sus imponentes torres, sus elegantes patios y sus impresionantes interiores mientras el tiempo avanza rápidamente. Deja que la belleza de esta obra maestra te envuelva y te transporte a otra época. No dudes en dejarnos tus comentarios y compartir tus impresiones sobre esta recreación y tu experiencia con el Monasterio del Escorial. Queremos conocer tus pensamientos y cómo este monumento histórico te ha impactado. Únete a nosotros en este viaje en el tiempo y disfruta de esta increíble recreación. El Monasterio del Escorial se encuentra en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad Autónoma de Madrid, España. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue construido entre 1563 y 1584 bajo la orden del rey Felipe II de España. ¡Gracias! 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 El diseño arquitectónico del monasterio combina elementos del Renacimiento y del estilo herreriano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La planta del edificio tiene forma de parrilla, en honor a San Lorenzo, el santo patrono de la construcción. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. El palacio real, la biblioteca real y los panteones reales. En el interior del monasterio se encuentra la capilla real, donde están enterrados varios reyes de España. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La biblioteca real alberga una colección de más de 40.000 volúmenes, incluyendo manuscritos y libros raros. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. El panteón de los infantes es el lugar de descanso de los hijos y nietos de los reyes españoles. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 400.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 300.000 toneladas de granito y mármol. La construcción del monasterio utilizó más de 800.000 toneladas de granito y mármol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La sala de los Borbones es una sala de reuniones decorada con retratos de la familia real española. Gracias. 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 En el monasterio se encuentra el real coliseo de carlos tercero un teatro construido en el siglo XVIII. Gracias. 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 Gracias.